¡Aleluya! ¡Tú me lo bendiga! ¡Aleluya! ¿Cuánto se está gozando? ¿Cuánto está contento? ¡Aleluya! Si no está contento, podemos hablar por usted, amén. Porque el que no tiene escrito es el único que no está contento. ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Le damos la gracia a Dios, ¿verdad? Por un día más que nos ha dado cada uno de nosotros. Y los felicito a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos han apoyado en esta gran campaña de Amas y Caballeros. Porque todos somos linajes escogidos por Dios, ¿verdad? ¡Aleluya! Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos la gracia a los ministros. Le damos las gracias a cada uno de ustedes nuevamente. ¡Aleluya! Y así ha llegado la parte de... A partes especiales. Vamos a tener así a... Yo tenía el papel por ahí, pero se me fue. Vamos a tener a nuestra hermana... Yolanda. Perdón, me juro. Ahora, nuestra madre... A mí me ha entrado al programa. ¡Alto! 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 ¡Alto!